Venga, seleccionais todos los datos ¿Y habéis añadido lo de inglés o no? Porque al meter gráficos tenéis que mover aquí con la barra esta para la izquierda porque se os va y luego para arriba, tienen que aparecer Pero tenéis que ponerlo de inglés ¿Tenéis los datos o no? Sí Bien, ¿qué tiene? ¿Frío? Ve tú Ahora le doy a, voy a poner la lupa Datos, estadísticas, correlación Y resultados en, le dais a cualquier celda que esté en blanco, esta por ejemplo Y le dais a aceptar y ya está Ahora lo suyo es, pone aquí lengua, matemática, inglés Y lengua, matemática, inglés Y ya se sabe la relación que hay entre las asignaturas Y ya está